Los cubanos somos una mezcla de españoles con mulatas, somos criollos, somos del Caribe. A través de la historia hemos sido reconocidos como personas exitosas y admirados por otros por nuestros logros. A continuación viene la historia de los cubanos más exitosos de todos los tiempos. ¡Lo mejor de Orgullo Cubano!